Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de Substance Painter Si habéis visto el tutorial anterior, dije que en los siguientes tutoriales iba a explicar un poquito más de qué trataba el Bake y los materiales En este caso vamos a tratar el Bake, ¿vale? ¿Qué es el Bake y cómo bakear dentro de Substance Painter un objeto? Muy bien, el concepto del Bake es muy sencillo Simplemente, cuando tenemos un objeto de alto poligonaje con mucho detalle Pues por ejemplo, un personaje con poros y todo, o sea, con muchísimos polígonos y mucho detalle Claro, eso no podemos meter en un videojuego, ni tampoco podemos hacer un render de eso Porque, bueno, tiene muchos millones de polígonos A no ser que sea en un motor de render específico que aguante tantos millones de polígonos Pero bueno, normalmente tenemos que crear una malla low poly de ese mismo modelo, ¿vale? Ya sabemos lo que es una malla low poly, que es una malla de bajo poligonaje con pocos polígonos, ¿vale? Pero claro, ¿qué pasa con los pocos polígonos? Que no tienen detalle, claro, no es lo mismo tener una malla de 10 millones de polígonos Que tener una de 100 polígonos, porque no tiene el mismo detalle, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hacen los videojuegos y en el cine para simular esos detalles en una malla de pocos polígonos? Vale, para eso se usa una serie de mapas, ¿vale? Que ahora vamos a ver en este video Así que este video va a tratar de crear un modelo low poly con todos los detalles del high poly, ¿vale? Bueno, o simular por lo menos los detalles del high poly Nunca quedará exactamente igual, porque tiene muy pocos polígonos Pero vamos a intentar simularlo, ¿vale? Para eso tengo yo preparado ya dos modelos Que es un pantalón low poly y un pantalón high poly Que ya esculpí yo en su día, ¿vale? Simplemente los tengo preparados Vosotros si tenéis un personaje, un objeto cualquiera esculpido Y una retopología, pues perfectamente puede valer, ¿vale? Entonces, vamos a darle file, new, ¿vale? Esto será familiar si habéis visto el anterior capítulo O sea, el anterior tutorial Vale, en template voy a elegir el mismo Metalir Rownes, ¿vale? Porque esto vendrá en el siguiente capítulo Lo explicaré esto en el siguiente capítulo Esto lo dejaré igual, DirectX, ¿vale? Y en mesh, ¿vale? En malla, voy a seleccionar mi malla Que es este de aquí Pantalón mid completo, ¿vale? Esta es la retopología Y voy a darle a ok Una vez que haga esto Veréis que mi pantalón se ha cargado, ¿vale? Como podéis observar aquí El pantalón se ha cargado Pero, como podéis ver Tiene muy pocos polígonos No tiene detalle No puede tener detalle con tan pocos polígonos, ¿vale? Simplemente tiene una forma general De lo que es el pantalón ¿Cómo podemos crear el detalle? Para crear el detalle de un low poli Tenemos que bakear los mapas necesarios Para bakear Tenemos que ir a Textures Set Settings A esta pestañita Y aquí pone aquí Bake Textures, ¿vale? Bakear Texturas Le damos Y abrimos esta ventanita de aquí Vale, vamos a explicar un poquito Lo que son estos mapas Para qué sirven estos mapas Y bueno, cómo se sacan estos mapas Aquí tenemos una serie de mapas El thickness, position, curvature, ambient occlusion Ide, workspace, normal y normal De estos todos Os recomiendo sacar todos Pero Hay dos que son importantes Los demás Son para que El ordenador haga cálculos, ¿vale? Sin más Pero vosotros ni os preocupéis de eso Simplemente los sacáis Pero no os preocupéis, ¿vale? Los dos más importantes ahora mismo Son el normal Y el ambient occlusion ¿Vale? El ambient occlusion Es un mapa En el que Nos da la información De las Por decirlo de alguna forma De las sombras De nuestro modelo Por ejemplo Como estáis viendo aquí Como se crea este pliegue de aquí Pues abajo se crea una sombra Y crea un contorno aquí, ¿vale? Entonces El ambient occlusion Lo que nos intenta Es simular ese contorno ¿Vale? Entonces Simplemente nos crea Un mapa de sombras Entre comillas ¿Vale? Y nos da esa información Que después podemos utilizar Como pues Como textura Por ejemplo ¿Vale? Bien Y el siguiente Es el normal map Este es el más importante De todos Porque Este mapa nos da La simulación Del detalle Del high poly En el low poly Si tenemos En nuestra piel Poros Este mapa Es el que nos simulará Esos polos Poros Poros no Poros Perdón Si tenemos Costuras Este mapa Es el que nos simulará Las costuras ¿Vale? Entonces Yo en este vídeo Porque es que luego Hay que dejarlo cargar un poco Voy a quitar Estos mapas de aquí Espera un momentito Voy a quitar estos mapas Voy a dejar estos dos Aunque os recomiendo Sacar estos todos ¿Vale? Pero bueno Voy a coger estos dos Porque no quiero que espere El ordenador Un millón de años ¿Vale? Entonces Vamos a coger el normal map Vamos a ver los parámetros Que tenemos aquí Muy bien Output size Esto quiere decir Como En que tamaño Quieres exportar el mapa Según La importancia De tu modelo Pues tendrás que exportarlo En un tamaño O en otro O si tu Si tu modelo Es para Móviles Por ejemplo Pues igual tendrás que exportarlo En un tamaño De 256 Y si es para Una consola De nueva generación O un PC Pues igual te aguanta 4K Por poner un ejemplo ¿Vale? Entonces Nosotros vamos a sacar En 1024 ¿Vale? Para que no Ahora mismo Para que vaya un poco rápido El tutorial Cojo 1024 Esto de aquí El diletation Es Bueno Esto lo dejo siempre igual Pero es A partir de la costura De nuestras V Que tenemos explicado En un tutorial anterior Simplemente Un espacio Una dilatación Que te deja del mapa Para que no haya errores Con Normalmente con esto Por defecto Suele ir bien Así que tranquilos No No hay No hay problema Bien High Definition Mesh Aquí metemos Nuestro modelo De alto poligonaje Seleccionamos aquí Y por ejemplo Yo tengo estos dos Son de alto poligonaje Entonces selecciono Y están aquí ¿Vale? He seleccionado los de alto poligonaje Bien El cage Es una forma Más avanzada De sacar mapas Que ahora no veremos Para no complicar la cosa ¿Vale? Y estos simplemente son Cómo afectan los rayos Cómo se proyectan los rayos Para proyectar el detalle En el low poly Pero bueno Por defecto En Substance Painter Funcionan bastante bien Los rayos Así que tranquilos No dejarlo así ¿Vale? Esto también dejarlo así El anti-aliasing Yo lo suelo poner 4x4 Y aquí Esto de match Esto Es bastante importante Lo que pasa que Prefiero explicarlo En un tutorial Más avanzado Porque es un poco Antes de explicar esto No me gusta meter Cosas más avanzadas Entonces vamos a dejarlo En el always ¿Vale? Pero esto es importante Muy bien Y ya está En ambient occlusion Pues Está bien O sea No suelo tocar nada Así que Perfecto Ya tenemos nuestro bake Le damos Bake Lambert Textures ¿Vale? Le damos un bake Esperamos Que bakee el programa Espero que no se me corte aquí La grabación Porque claro Empieza a calcular el programa Vamos a esperar un momentito No debería tardar demasiado Porque es un 1024 O sea No debería tardar demasiado Pero como veréis Ahora automáticamente De tener un pantalón Que no tiene detalles Pasaremos De golpe A tener Un pantalón con detalles Esperemos que Rápidamente Si no A ver Vale Bueno Explico Conceptos Mientras carga esto Explico Wow Vale Ahí vale Perfecto Pues nada Ya se ha cargado Así que Dejamos un poquito más Que cargue Todavía hay unos errores Por ahí Que ahora cargarán Vale Vale Ya va Ya va poco a poco Tranquilos Como podéis observar Aquí Veis unas rayas Debajo de este De este De este objeto Unas rayas ahí Proyectadas Esos errores Se solucionan Con ese botoncito Que vale Ya está Ok Perfecto Como podéis ver Ahora Vale El pantalón Tiene todos los detalles Veis Ahora se parece más Al high poly Que antes Si quitamos este mapa Ahora quitaremos Se vuelve Un modelo Sin detalles Y ahora tiene detalles Vale Con estos dos mapas Que hemos sacado Hemos conseguido Detallar Nuestro Nuestro modelo Vale Pero como podéis ver Hay algunos errores Aquí Unas proyecciones Ahí detrás Aquí en el botón También hay unos errores Que se solucionan Con ese botoncito Que os he dicho Que es importante Que pone Always By name Pues con ese botoncito Se solucionan Pero tengo que explicar Cómo funciona ese botoncito Vale Así que esto es un bake Simplemente es esto Metemos Un modelo Low poly Elegimos Un high poly Bakeamos Las texturas Y automáticamente Tenemos nuestro modelo Aquí Con el normal map Por ejemplo ¿Veis? ¿Veis este mapa? Este mapa es el que nos proporciona Las El detalle ¿Vale? Así que nada Os voy a enseñar Por último Cómo exportar Estos mapas Que salen aquí ¿Vale? Entonces vamos a File Export Textures ¿Vale? Y aquí Dentro de Dentro de esto Hay uno Esperad un momento Yo tengo uno personalizado Lo que pasa que Si no me equivoco Dejadme ver un momentito Porque no uso Normalmente el de Este me parece que es Additional maps Eso es Con este Bueno con esta configuración De additional maps ¿Vale? Podemos exportar Estos todos ¿Vale? Normal base ID Ambient occlusion Podemos exportar Estos mapas Que acabamos de sacar Entonces elegimos Que tamaño queremos exportar Elegimos aquí El lugar Por ejemplo Escritorio ¿Vale? Y ya está Le damos a exportar Le damos open folder Y aquí podemos ver Nuestros dos mapas El mapa de normales ¿Veis aquí? Y el de ambient occlusion Como os he dicho El de ambient occlusion Son como las sombras ¿Os fijáis como Marca un poco las sombras? ¿Vale? Veis un poco como Marca las sombras ¿No? Y el de normal map Que es este Nos marca El relieve Aunque no entendáis Nada de este mapa Simplemente son unos cálculos Que hace el ordenador Dependiendo del color ¿Vale? Para sacar O sea Para dar profundidad A nuestro modelo ¿Vale? Entonces Esto es lo importante Del bake Simplemente Coger un low poly Meter el high poly Sacar todos mapas Y exportarlos Como hemos visto aquí ¿Vale? Así que este es el tutorial De bake Muy sencillito Espero que lo hayáis entendido Y nada Si os ha gustado Un like favorito Os agradecería muchísimo Si podéis comentar O compartir Pues agradezco todavía más Y nos vemos en la siguiente Un saludito Y adiós ¡Gracias!